Santo Evangelio, lunes 23 de mayo de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27 Al salir Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle, arrodillándose ante él, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios Ya conoces los mandamientos No matarás, no cometerás adultera, no robarás, no levantarás falso testimonio No estafarás, honra a tu padre y a tu madre Él dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Te queda una cosa que hacer Anda, vende todo lo que tienes Dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Después, ven y sígueme Al oír esto, el joven se fue muy triste porque tenía muchos bienes Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos Que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras Pero Jesús les repitió Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Ellos más asombrados todavía se decían Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró y les dijo Para los hombres esto es imposible Pero no para Dios Pues para Dios todo es posible Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23